Pues aún te falta camino para alcanzar a Alex Hunter Claro que sí hermano ¿Y qué te crees? ¿Un potro? Donde tú ves un tú, yo veo un nosotros Alex Hunter Y te crees un monstruo Que fácil es un camino cuando te lo han hecho otros Pero hay una diferencia entre yo y tu escuela Porque ves un nosotros y no tiras remas buenas El camino es de quien lo hace colega El camino es de quien inventó la llanta y la rueda prueba Claro que sí hermano Pero yo voy a paso Entonces entiéndeme, siempre he ido más despacio ¿Y qué te creías? Que por eso ibas a ganarme Nunca olvides que lo loco abre los caminos del sabio Pero este vino como que era un camino de rosas Me la subo la verdad, eres súper atrasado No subí a la liga y todo me lo he callado Si es el que calla Torga, tengo el mundo en mi mano Y no acabo de destruirlo y no acabo de destruirlo porque hay gente a la que amo Entreno, la verdad es que te parto compañero Una herida para un guerrero siempre ha sido un recuerdo Por eso se guardan minutos de silencio Cuando habla la boca de un muerto No habla la boca de un muerto La verdad me lo cargo en evento Se de sobra hermano que yo he tenido talento En esta ocasión si una patera en el evento Me miran con mala cara y voy lleno de sentimiento No mantengo Tengo el estilo con sustento Me odia mi ciudad hermano de eso me alegro El odio que a yo le sobra es el talento que yo tengo No tengo quererse a sí mismo Pero acabo siendo amor no correspondido No correspondido el dentro del concurso Va de mente abierta y yo mismo me propulso Tener tanta mente pa' darle tan poco uso Es vender mucha esperanza dentro de un mundo de ilusos ¿Lo has entendido de verdad, hermano? Y seguro, hermano, que en el ritmo lo atropella Yo soy el ejemplo de con el esfuerzo se llega Y tú el ejemplo de un estrellado que intenta ser estrella ¿Cómo? Pues claro que sí, pero por mucho que lo intentes no va a ser un hombre Para mí es en la estrella, mirada por un hombre Porque hasta con dinero se te puede poner nombre Chupan del skin, nos queremos falsos con nariz de Pinocho Hermano, otra vez pesado, mejora El talento no se valora Vacilabas de hospitalidad Y ahora tus propias palabras son las mismas que te traicionan No te rejes, te peguen una paliza Te lanzo las metáforas que no pillaría ni en plan La verdad que eres un chino pero Tiene la base pa' matar al compañero El cuchillo, el alma del camarero Nunca olvides que la base es la del rapero ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en 3, 2, 1 En el ascenso es verdad, siempre he sido un porculero Aunque vaya primero, segundo, incluso tercero ¿Qué crees que quiero el trono? ¿Acaso compañero? Soy legítimo y vivo con un trono que no quiero ¿Qué me cuentas una maricona? Habla de que te ausente dentro de la zona Mi ausencia por mucho que no estoy nunca te abandona Tú vives de narrador, vives en tercera persona Yes Que me cuentas maricón La verdad que en el patrón seguro que me enervo Hablando de la ocasión, el castillo es ladrillo a ladrillo Por eso el rey siempre se debe a su pueblo La verdad, hermano, que te juro Se de sobra que nunca he sido el ascendido Pero soy un déjà vu pa' la gente que vivo Porque creo que este momento algún día lo he vivido ¿Cómo es? Que no me hayan dado He venido a recuperar lo que el mundo me ha quitado No he tirado de can, pero tú me lo has tirado Abre el cajón de trapos sucios cuando yo lo había cerrado Oh, yes Última Eso no te hace un mejor amigo, te hace un puto desgraciado El odio que guardo dentro es una bestia que me corre Y me dice, mátalo La verdad que yo te parto Y está claro que tengo cojones y ya me vale He salido a varias ciudades Y siempre he sido leyenda Me aplauden mis rivales Me aplauden mis rivales Que tiene el diente de pico, no tiene boca Tiene los cien montaditos La verdad que vengo a soltarte y a matarte con la palapada Mi diente es el pico, mis manos son las palas Así estoy labrando entero el panorama Nadie me gana, hermano La verdad que eres un deficiente Si ganas no es casualidad Es la ley de más fuerte Porque la casualidad solo golpea por tu suerte Ok Mira Jesús Hay una diferencia entre la que te digo, bro Tú dices que me las escribo Que no sé improvisar, cabrón Sí, ha dicho eso, bro Tú dices esa mierda, pero atento al listón Es verdad que yo en Red Bull Di un buen papel y perdí contra el Blon Tú en primera contra el Sema de palizón Pero no te nos preocupes Que diste un buen papelón Buena, buena ¿Quieres un minuto? No sé Chao Mira, hermano Es verdad Que el Sema me ha ganado Yo le di un abrazo fuera Y le dije Te quiero, hermano Esa es la diferencia entre nosotros fracasados Que asumo que hay gente mejor que yo Pero aún así entreno y gano Vaya, vaya Ok Ok, ok Aún así entreno y gano O eso piensa él en la escena Del esfuerzo y esas cosas Él tiene la boca llena Pero el rap está en la sangre Y esa es tu mayor pena Que el rap va en el corazón Y el corazón no se entrena ¿En serio tú me dices eso? Hermano En esta ocasión Hércules me enseñó Que la fuerza de un héroe Reside no en los músculos Sino en el corazón Tú lo vendiste por un nombre Yo me lo gané por pasión El eclipse para Tirpa Es su pura decepción Oh, sí Frases inteligentes para subir el listón Y esas cosas, ¿no? Tienes que ser un día indeseado en la vida Tener expectativas para contentar a la gente Contentar a la gente La verdad más jara Me habla del futuro Me es cosa rara Eres una promesa Y tú una promesa pasada Si quieres ver tu futuro Solo mírale a la cara Aprende de nosotros Aprende de esta escuela Pues si no quieres que te toques Suelta pa' rafada Y que cada verso tuyo Sea una sacada Tira tantos leyeros Pa' soltarme una pensada E ser una gota Pa' creerse una cascada La amistad Hostia amistad No me hables de Navidad Dentro del rap Porque el árbol es muy alto Y no sabe escalar Eres una ardilla Con complejo de no saber trapar Cuidado con la losa Está de mármol Te crees Dios Yo converso con el diablo La Navidad solo me enseñó algo Que en las estrellas más pequeñas Siempre duermen Y en las copas del árbol En las copas del árbol Harry Yo tu padre es Toparguela Esta noche vas a dormir Debajo la escalera Y tú en la Biblia Por eso es una mierda loco Y hoy danos auxilia Yo admiro a mis colegas Hermano, admiro a mi familia Tú no los admiras nunca Solo les tienes envidia No le tengo avidia No, no sé de sobra Que lo he dado Yo lo quiero Que nunca pueda estar ahí sentado Claro que soy la Biblia Retrasado Hago un apocalipsis Del mismo libro Que en mi vida Yo he creado Oh sí Que ha creado el apocalipsis Se piensa que es Jesús En la cruz y va a vencer Para los que te escuchan Eres Jesús L.C Pa' nosotros El que confundimos Con el deliniere Con el deliniere Hermano Eres un hijo de perra Mira a Urban Rooster Que yo suba Ya le aterra Pero sé de sobra Que viví en paz Es difícil Porque encontré la paz Viviendo en un mundo de guerra En un mundo de guerra Pero que me cuenta Con los pacientes Sobre el ritmo Hermano Ey 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 Ey